Buenas noches, Matiu. No, como te decía y por ahí le decía a algunos colegas tuyos, algunos medios, que la idea era con la obra terminada, como saben todavía le falta una parte, pero bueno, justo necesitaban la liga y por el tema policial necesitaban jugar sí o sí la fecha y bueno, accedimos y bueno, obviamente que les explicamos que les falta para terminar y hubiésemos querido a lo mejor una noche más cálida, pero bueno, él se dio así y realmente estábamos muy contentos porque es mucho el sacrificio que se hizo para poder tener parte de la iluminación casi terminada, pero bueno, vamos a ver qué pasa. Es el primer partido que se juega de noche pero no la inauguración, para recalcar eso. Exactamente, primer partido pero no la inauguración oficial porque realmente falta para terminar la obra. ¿Cuántas torres han colocado aquí en Juventud Guadalupe de iluminación? Son cuatro torres de iluminación, cada una tiene ocho leds de 300, la verdad que va a quedar una obra linda, bien iluminada la cancha y bueno, esperamos poder terminarla pronto, digamos. ¿Y las que todavía no están completas son las del sector visitante? ¿Las del local sí ya están todos completos, estaría todo ok? Exactamente, es así, las locales están todos ya terminados y del visitante le falta una parte, digamos. ¿Para cuándo estimás que se va a terminar la obra completa? Calculamos septiembre, dentro del mes de septiembre terminarla. Otras obras que se están haciendo en Juventud Guadalupe, cerrar allá por el sector de Calle Güemes, por allí también están cerrando, ¿no? Exactamente, sí. Hicimos en calle el perímetro del Guada, creíamos que era muy necesario, con la ayuda de la municipalidad, de Enrique, estamos tratando de terminar. Creo que para nosotros es muy necesario marcar el límite de nuestro club, digamos. Recién decías con la ayuda de la municipalidad, imagino que también muchos han ayudado para llevar adelante esta obra tan grande que es la de iluminación en tiempos complicados, ¿no? Sí, sí, sí. Ni hablar de Cristina Berra, ni hablar de la gobernación de Santa Fe, todos ayudaron para... y bueno, hicimos muchos eventos para recaudar para esta obra, digamos. Vos desde lo personal como presidente del club, ¿imaginabas que para esta época ya estés jugando de noche? ¿Imaginabas antes para un tiempo después? No, no. Imaginábamos para fin de año. Y bueno, se adelantó un poco, pudimos... la verdad que 10 puntos. Pues sí, muchísimas gracias. Gracias a vos por la atención. Gracias. ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Juéselo! ¡De una! ¡Vamos, vamos, doy! ¡Solo! ¡Solta, bolta! ¡Suscríbete!